El guardián de las monarcas. El 9 de mayo, la plataforma de streaming Netflix lanzará El guardián de las monarcas, un documental que ilumina la vida y el legado del activista Homero Gómez González. A lo largo de su existencia, Gómez González se dedicó incansablemente a la defensa del Santuario de la Mariposa Monarca en Michoacán, una tarea conmovedora y vital para el equilibrio ambiental. Dirigido por Emiliano Rupradefina, este documental profundiza en la ardua lucha de Gómez González por proteger el santuario, mientras destapa el misterio de su fallecimiento. A través de testimonios de aquellos que lo conocieron, El guardián de las monarcas incluye voces de personas involucradas en la investigación. El documental arroja luz sobre un caso aún sin resolver, con entrevistas a familiares, amigos, periodistas, expertos y autoridades. El documental se sumerge en la compleja red de intereses que rodearon tanto la vida como la de Homero Gómez González. ¿Crees que la verdad salga a la luz?